Hola chicas, buenos días, sean todos bienvenidos a mi canal, por aquí nuevamente con mi carota miren, y yo con mis trencitas que nunca me faltan en la cabeza, me gusta hacerme mucho estas trenzas, porque me sacan de apuro y ya va a estar para tomarme un vaso de café, así solo sin leche, porque leche, pues no hemos comprado la leche por acá este es mi vaso este es el vaso que mi esposo me regaló para el día del amor y la amistad aquí donde yo tomo mi cafecito aquí donde yo guardo la azúcar en este este es mi cafecito ya le voy a estar endulzando para empezar a tomar ay chicas me disculpan, usted me entenderá porque con la una mano estoy grabando y con la otra estoy agarrando las cosas que voy a hacer y 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 limpieza profunda pero ya me va a tocar en estos días porque te quedo ganas de sacando toda esta parte de aquí sacarla para pegarle una buena limpiada por fuera y por dentro de este closet de cocina así como que amaneció un poco mi casa mi sala chica aquí voy a estar ahora arreglando el cuarto así amaneció aún todavía no es tendido la cama y 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 está tomando su café me gusta por acá voy a estar lavando la losa siguiente ya recogí todo el reflujo que había amanecido en el día siguiente ya atendí las camas organice la sala y ahora voy a estar lavando estos platicos que fueron los del desayuno y organizar un poco la cocina lo que tengo que hacer y barrer y 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 tomate para completar para él almuerzo en esos días le estaré grabándoles un vídeo de mi nevera porque no no le he hecho vídeo de mi nevera que más estos acaso unos unos plátanos ahora vamos a empezar a hacer la la ensalada voy a dejar un rato en remojo con vinagre y agua estas verduras y después la la empiezo a picarla así que yo hago las verduras las dejo un rato con agua y vinagre bueno chicas eso es lo que vamos a estar comiendo en el día de hoy y 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